¡Suscríbete al canal! 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 No me acuerdo mucho la canción Ah, perdí el ala Voy a tomar, voy a tomar, voy a tomar Acordate eh Que robotea La música ending Street of Separation Al final Jajajaj Su blog la verá despacito Surprende Endowation Despacito ahí De fondo Como el niss en el loco Como el niss De fondo anda que Que a medio Para que darse risa tras el video Está siguiendo uno Vete con patriota Vete con patriota Todos los hueones vendan Que ese hueón no tiene plata Con la hueá que hizo Hablar es inglés de mierda Jajajajaj Habrás llegado allá Ni yo po weón, ni yo Inglés cáncer Bueno, tiene que ver más Y bueno, eso es cuando Se nace de la villa Si, lo único es que Cuando se sale de la villa Y esa hueá salió de la villa Porque Es la zona, salió de la villa Todos válidos en la vida Todos válidos No, no No, no No, no No, no No, no Puede ser DJ Interferencia DJ los guíos DJ Interferencia Morite, 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 morite Morite, 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 morite Uy, me morí Uy, la maté de justo Adiós Bueno, perdimos pero OPEZ Víctor.. Morite VVIVA Por lo menos ¡Ay! Nah Invidos Ya No fue nada Jaquavi Jacker u bestimmt jo Alright Toad Yo bully S kiw Ack ¡Suscríbete al canal!